El siguiente programa es apto para toda clase de público. No contiene escenas de sexo o violencia. Contiene subtítulos de apoyo. El siguiente programa es muy familiar. Contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Paso a paso, ¡eh, eh, 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 eh! Estaba mirando, estaba mirando, descubriendo, descubriendo. Papá, papá. No, descubriendo. Porque es que ahí es donde empieza el conocimiento. Aquí tenemos las sorpresas del programa de hoy. Lo voy a mostrar, lo voy a compartir. Parte de lo que vamos a hablar hoy en Paso a Paso. Bienvenidos todos ustedes, nuestros televidentes, a una emisión más de Paso a Paso, el programa para la crianza y el amor hacia los niños. Estamos felices. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con un nombre muy conocido, pero que mucha gente no sabe realmente qué es. Muchos hemos oído hablar de Montessori, María Montessori, pero unos creen que es una virgen. Yo pregunté, ¿sabes quién es María Montessori? Ah, una virgen como la madre de Laura. Y no. Pero sí es un personaje muy especial que tiene que ver mucho con la educación y la formación de los niños. Dato curioso, no sé si Moni sabía, busquen en Google, que ahí está todo. Fue la primera mujer en Italia en graduarse como médico. Sí, señor. María Montessori. Y muchos piensan que a propósito del tema de hoy, el método Montessori es solo para las clases élite, para los ricos. Algo muy caché. Y se olvidan de cómo ella lo implementó justamente para beneficiar a las clases bajas de Roma, en una época difícil. Y bueno, hoy es un método muy importante para la educación de muchos niños. Y además de importante, curioso, novedoso, chévere, rico, distinto, agradable, para favorecer, como usted decía, el conocimiento. Así que bienvenidos. Aquí está un nuevo Paso a Paso para que hoy aprendamos de un tema nuevo. Antes de meternos de lleno con él, quería darle las gracias a todos los televidentes por los mensajes. Muchos, muchos, muchos mensajes que recibimos ayer a propósito de la presencia del doctor Carlos González en Paso a Paso. Muchas inquietudes. Agassi, se nota todo lo que ha respondido, mensaje. Agassi, se le notan los pulgadas. Muchas inquietudes que traté de resolver, pues porque ya conozco, digamos, la manera de pensar del doctor habiendo estado en la conferencia y demás. Traté de responderles con base en lo que él dice. No son opiniones mías, por supuesto son de él. Y muchos temas de lactancia como tal, alimentación y otros que quizá no abordamos ayer, porque como les contamos al comienzo del programa, Telemedellín grabó toda la conferencia. Ahí tenemos ese material, estamos esperando que, digamos, pase la gira en la que él está por Colombia para hacerle todo el proceso de edición, montar unos especiales para que todos tengamos acceso a esa información. Y por eso no resolvimos, digamos, esos temas aquí quedan extremadamente bien resueltos en esa conferencia que tenemos ahí guardada como un tesoro y que pronto vamos a compartir con ustedes. Como les dije, las que llegaron por Facebook, yo las resolví. En su mayoría las que no resolví fue porque él las resolvió al aire, pero de resto quedaron creo que todas resueltas. Si no, me hacen una señita y trato de responderles. Muchas, muchas gracias. Gracias, para nosotros también fue muy importante tenerlo aquí, pero más que tenerlo a él aquí, tenerlos a ustedes ahí día a día, paso a paso. Yo me uno a ese agradecimiento porque son de verdad muchísimos los mensajes, las notas bonitas que nos llegan a través de nuestras redes y estamos felices por eso y esa es nuestra razón de ser y de seguir trabajando. Vamos a hablar entonces... Ah, no, pero usted me tiene como siempre unos videitos. Oye, ¿el video cómo es? ¿Lo puedo ver tranquilo? ¿Tengo que sacar los pañuelitos? No, es algo bonito y es algo curioso como el método del que hablaremos hoy. No es propiamente método Montessori, pero alguna relación tiene, es más, pareciera que fuera método Montessori. Es una iniciativa muy bonita y yo digo por más iniciativas como esta. A mí sí, digo sí, me gustaría importar esa iniciativa a mi país. Atando, digamos, los contenidos, el de ayer, pues a nuestro pediatra y el de hoy, cosas simples. Nos complicamos a veces demasiado la vida. Encajan perfectamente las dos. Encajan perfectamente. Los niños no necesitan tantas cosas, materiales, la ropa de moda, a veces solo necesitan, a veces no, siempre solo necesitan que estemos ahí, ya. Ahora, esa es la clave, yo creo que esa es parte fundamental del tema hoy, estar ahí, observar. Hoy vamos a hablar del método Montessori, un método que lleva además más de un siglo, pero que parece que cada vez cobra más importancia, más vigencia en nuestra educación y en nuestra relación con los niños. Claro, es como si lo estuviéramos de repente descubriendo, ahora que nos cuestionamos tanto, digamos, el sistema educativo, aquí está esta alternativa, para que no vemos tantos rodeos y de una vez descubramos esto de qué se trata, aquí está nuestra vida real. Invitamos entonces a Carolina Velázquez, que viene con Miguel Jiménez, de dos añitos. Carolina es psicóloga enfocada en educación Montessori hace dos años. Sí, desde que nació mi hijo, bueno, antes de la embaraza, empecé a consultar sobre pedagogías alternativas y me súper enganché con la Montessori y lo practicamos en casa. Carolina, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Igualmente, Miguel, lo comimos en la hora del almuerzo. La hora de la siesta. De la siesta. Miguel, ¿juguito de qué, Miguel? Tomate. ¿De qué? ¿De banano? Pero ese banano está como... Fresa, fresa. Ah, banano fresa. Ya decía yo, que ese banano estaba como con color de guayaba. Banano fresa, delicioso. Muy bien, y con el vasito, es una de las cosas que recomienda el doctor Carlos González, que después de los seis meses ellos ya deben tener su vasito, el tetero, solo para la leche. De resto, no importa que se lo unten, ahí está el vasito. Muy bien. Muy bien. Hablamos hoy del método Montessori. ¿Y eso qué es? ¿Ustedes qué es lo que hacen en la casa diferente, digamos, a otras casas de los amigos de Migue, amigos tuyos, que quizá no trabajen con este método, o no tengan incluso la casa adaptada, como tenemos hoy el estudio, nosotros adaptado para este método? Empezamos por ahí, adaptando la casa. Bueno, antes de adaptar la casa en la gestación, pues, ella decía que era como muy importante empezarse a conectar con ese bebé. Ella estudió mucho. Ella es María Montessori. Sí, María Montessori, ella como que estudió mucho lo que iban haciendo en la psicología y entendió que desde la gestación misma teníamos que empezar a darle la bienvenida a estos chiquitos. Entonces, y prepararles el ambiente, pero no la cuna, los colores, los murales, sino una cosa muy sencilla, con la cajita que nos mostraste. Colores tenues, una camita donde ellos puedan subir y bajar solos, un espejo en el cual ellos se puedan empezar a identificar desde muy chiquiticos, ir desarrollando esa visión y también ir entendiendo que son uno diferente de la madre. Y todo que esté al alcance de ellos siempre, porque ella, parte fundamental de todo lo que ella dice es autonomía, libertad y respeto por la casa, por los otros, por los materiales, respeto básico. Autonomía, libertad y respeto. Principios de este método Montessori. Y ustedes, ¿cómo adaptaron? ¿Cómo es el cuarto de Migue, por ejemplo? El cuarto de Migue es un armario así, un estante así, con los materiales, no son juguetes, sino materiales de trabajo. Tiene estas sillas donde coloreamos, trabajamos, él come también, porque puede subir y bajar, no como las tonas. Y esta que vemos como una mesa, se para, es una torre de aprendizaje y sirve para algo que María Montessori llamó la vida práctica, que son las destrezas que los preparan a ellos para la vida. Barrer, trapear, lavar los alimentos, doblar la ropa. Todo esto es lo primero que ella trabaja con los niños a partir de que empiezan como a sentarse y luego a caminar. Autonomía siempre. ¿Qué es lo que hacen ustedes en la casa? ¿Cómo es un día con Migue, por ejemplo? Un día con Migue es muy guiado por Migue, siempre como el respeto hacia ellos. Entonces, barremos juntos, trapeamos juntos, hay que lavar la ropa, y él tiene un carrito y recogemos la ropa. Tiene lavadora para él, también lavadora chiquita. Pero en la torre se monta la lavadora y mete ahí la ropa. Ayuda a guardar la ropa ahí. Ahora en la práctica vemos cómo es que funciona la torre y demás. Luego preparamos juntos los alimentos, los lavamos, pues obviamente no lo voy a dejar en el fogón, pero sí me ayuda como a cortarlos, a limpiarlos. Hay una cosa que es muy chévere que son los trasbases y los preparan para que se vayan sirviendo y eso es pura coordinación ojo-mano. Entonces, por ejemplo, él pasa de la tabla a la zanahoria, al recipiente, ya sabe servir un vaso de agua. Nada, es como la vida, pero involucrándolos a ellos. Integrarlos a la vida cotidiana. Sí. ¿Desde qué edad empezó esto? Pues obviamente ya nos contaste desde el vientre, por ejemplo, en el vientre qué hacían. Pero me refiero ya más adelante a la pregunta concreta, a un día como este, ¿cuánto empezó? Desde que Miguel empezó a gatear y empezó como a mostrar interés. Ella trabaja sobre los periodos sensibles que son, como decía Carlos González, ventanas de oportunidades en que el cerebro se abre. Y ella hablaba de que los niños absorben todo en el ambiente. Entonces, esa ventanita se abre, hay que aprovecharlo. Si ellos quieren armar torres todo el día, arme torres, arme torres. Porque ahí es el momento en que él va a absorber ese conocimiento que luego le va a servir, por ejemplo, con esta torre que hay allá, para entender el concepto de números, las matemáticas. Entonces, es como lo que ellos vayan mostrándole a uno. Por ahí se va uno. Cuando él empezó a gatear y a sentarse, empezamos con cestas de tesoros, que son como unas canasticas bajitas, donde uno pone diferentes objetos que les estimulen como las texturas, olores, colores, hasta sabores, incluso, pues. Luego de ahí, ya él empezó como a tratar de llevar en su carrito la ropa, a regar las matas, le empezaron a interesar otras cosas diferentes. ¿Qué pasaba antes de gatear? Pues porque se dice que cuando ellos empiezan a desplazarse es que empiezan a adquirir su independencia, pero antes son totalmente dependientes. ¿Cómo funciona el método ahí o incluso desde el vientre? Cuando nacen y son muy pequeñitos, ella pues hablaba como de que los primeros meses hay que estar súper pegaditos a la mamá, el calor de la mamá, el contacto de la mamá, las caricias, eso. Y luego cuando ellos empiezan a sentarse, empiezan a introducir las cestas de tesoros y siempre ella les disponía como unos tapeticos, cerca al espejo, unas peloticas de tela, que a pesar no haber podido traer una, para que ellos, pues son diseñadas, para que ellos las puedan coger fácil y vayan como viéndolas moverse y luego cuando empiezan a gatear, irlas rodando solitos e ir gateando detrás de ellas. Igual, ellos como la cama es bajita, se pueden desplazar hasta ese como alfombrita que uno les tiene y se entretienen mucho viéndose en el espejo, viendo cómo se mueven, porque son ellos, pero aún no tienen esa conciencia, entonces la empiezan a desarrollar. Carolina, ¿esa adaptación de los espacios se da solo en la habitación de ellos o se transforma toda la casa dispuesta para ellos? Bueno, toda la casa, uno debería tener en el cuarto familiar por lo menos un lugar de lectura para ellos, procurar que en la cocina tengan un cajón donde tengan cosas seguras para ellos, pues no cuchillos ni eso, pero sus platos, cubiertos, cocas, que todos son felices jugando con cocas, y la habitación de los papás, incluso toda la casa debe ser adaptada como al nivel del niño para poder que ellos puedan desarrollar esa autonomía. ¿Sin convertir la casa en una casa de muñecas para uno también? ¿Que haya un equilibrio en ambos espacios? ¿O cómo manejan ahí la situación? Pues mira que son unos diseños muy limpios, muy bonitos, que yo creo que en una sala, pues, no van como a chillar, aparte que sea, pues, las porcelanas de yadró y no sé qué, pero esas normalmente las retiramos cuando tenemos niños chiquitos, son muebles que son, por su mismo diseño, unos muebles que se adaptan muy fácil en la cocina, pues no es comprar tres estufas, sino ponerles una cocinita pequeñita o una mesa donde ellos tengan algunos alimentos que puedan ir cogiendo, un cajón donde puedan tener sus cosas. ¿Qué ves tú, digamos, de distinto? Pues las comparaciones son odiosas, pero tan necesarias, a veces cuando, por ejemplo, implementamos un método como este, buscando que sean diferentes a qué, o a quién, o qué estás buscando. Que mi hijo como que pueda desarrollar todo ese potencial que él tiene, yo no creo que para eso sea necesario una clase de estimulación, ellos tienen como adentro ese impulso que los obliga, a aprender, a moverse, a buscar cosas nuevas cada día, entonces es como facilitarles esa búsqueda y ese aprendizaje que ellos por sí mismos ya traen, como ese científico curioso que tienen adentro, entregarle todo para que puedan aprovecharlo. Miguel, ¿no está en guardería? ¿Estás tú todo el día con él? ¿Cómo funciona? Sí, estamos todo el día en la casa, inclusive Montessori habló de que los primeros seis años deben estar en casa con mamá aprendiendo vida práctica. O sea que por ahora no hay planes de guardería ni nada de eso, para Miguel hasta los seis años. Aquí pues la educación es hasta los cinco, hasta que ya nos toque. Hasta que ya se tenga que escolarizar. Mientras tanto, cuando tú delegas, digamos, me imagino que no siempre puedes permanecer con él, pues habrá momentos en que tengas que delegar el cuidado, no sea un familiar o demás. ¿Ellos tienen clara la metodología? ¿A dónde llega la deben implementar? ¿O él se adapta a una y a otra? ¿Se adapta a los diferentes espacios? ¿O llega, digamos, a un espacio que no esté adaptado con este método y se siente extraño? ¿Cómo lo ves? No, pues realmente yo no lo veo como que tenga que ser una exigencia, pues, y que si vamos donde mi abuela, tenemos que transformar la casa de mi abuela. No, de hecho, vamos todos los días donde mi abuela y él se adaptó a la casa de mi abuela, pues eso no es como si fuera el jardín infantil en la casa. ¿Aprender a diferenciar los entornos hace parte de esa misma formación que estás recibiendo? Pues, y aprender a estar en otros ámbitos, descubrir el mundo en un parque, por ejemplo, salir a caminar, eso también son como asuntos del día a día que son importantes que ellos interioricen. ¿Tú has visto, digamos, progresos, digamos, en su desarrollo, en ese despertar tan bonito, en ese descubrir? ¿Qué tú dices? ¿Esto es propio del método? ¿Que no los veas, digamos, en otros niños? Por ejemplo, Miguel ya es capaz solo de pelar y partir un banano. Muchos de los hijos de mis amigas, pues, ven a su hijo con un cuchillo y ¡ah! Se va a matar. Eso es algo, pues, él no peló un banano de la noche a la mañana, eso todo fue un proceso para que él llegara a pelar ese banano. Esas son cosas que yo creo que son como logros con el método, que se aprende como todo, paso a paso. Paso a paso. Hoy hablamos del método Montessori, Leo, aquí está la frase, vamos a una pausa, ya regresamos porque viene la experta. Una frase de la propia María Montessori que dice, Sembrad en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan, los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. María Montessori, nuestro tema de hoy, Método Montessori, ya volvemos a Paso a Paso. María José Salomé en el TV, la acaba de ver usted en Mamara. Gracias, en Paso a Paso, ustedes saben que nos pueden seguir enviando sus fotografías, sus videos, queremos muchas, muchas, muchas imágenes de sus pequeñines para compartirlas aquí en Paso a Paso. Seguimos hablando sobre el método Montessori. Llamemos al experto y la experta en este tema del método, Montessori, aquí está el experto. María Paula Yepes, que es la mamá de Guadalupe y Violeta, que son nuestras nadadoras sincronizadas que tenemos en nuestra piscina de pelotas. María Paula, bienvenida. Muchas gracias. ¿Aplicas la metodología Montessori hace ocho años? Pues, tanto, tanto como ocho, no, más o menos seis, siete años larguitos. Uno se hace experto en metodología, es licenciado en metodología Montessori, es que... No, depende. ¿Cómo se especializa, digamos, en eso? Uno puede hacer un estudio para ser guía Montessori, es un estudio profesional. Aquí en Colombia no hay quien certifique como guía Montessori porque la metodología es complicada. Es muy teórica, es muy precisa, es muy organizada, es muy bonita, entonces no puedo decir, así como al son del coco, así voy a ser guía Montessori. Porque tiene su ciencia, tiene... porque todo el material Montessori es científico. Entonces debe saberse presentar en qué momento, en qué etapa, cuándo lo van a utilizar. Entonces, en Colombia no hay certificación Montessori, sino que son certificaciones internacionales. Si usted es licenciado, abogado, ama de casa, puede hacer una certificación como guía Montessori. No le sirve sino para trabajar metodología Montessori, obviamente. No te va a servir para trabajar en un colegio común y corriente, no te va a servir sino para trabajar como guía Montessori o para aplicarlo en la casa, en el mejor de los casos. Es decir, que cualquier padre de familia no puede aplicar esta metodología en la casa o sí puede tomar ciertas herramientas. Puede, es que ahí también hay una dificultad con lo que yo no lo llamo método, sino que lo llamo filosofía Montessori. Hay una dificultad y es porque cuando hay desinformación se cometen errores y se atrofia lo que se quiere lograr con el niño. Para poder, yo siempre he dicho que para poder implementar la filosofía Montessori, como mínimo, se debe leer, se debe saber qué es y para qué lo voy a aplicar. Porque hay muchas mamás que he conocido en el trayecto que quieren aplicar la metodología Montessori porque les parece linda. Porque, ay, sí, mira este material tan bonito, pero realmente no están cumpliendo la función que el material o que la metodología propone como tal. ¿Cuál es esa filosofía Montessori entonces? ¿Qué es la filosofía Montessori? Bueno, tenemos que empezar por el principio. Primero les voy a contar un poquitico quién fue María Montessori y a base de qué se desarrolló el método Montessori. Perfecto. Resulta que María Montessori nació en Italia en 1870, hace 100 años. Sí. Sí, todavía no está comprobado 100% que fue la primera o la segunda mujer médico en Italia. Pero ella hizo muchas cosas antes de. Ella quería ser profesora primero, ella fue ingeniera y luego dijo que eso no era lo suyo, entonces estudió medicina en contra de una sociedad en ese momento que era patriarcal, en donde la mujer se quedaba en la casa, cuidaba a los hijos y ya todos felices y los hombres eran los que hacían todo. Tuvo muchas dificultades, pero a pesar de todas las dificultades y sus capacidades, se graduó como médico. Tuvo un éxito, ella desarrolló el método basándose en un estudio que hizo con niños con discapacidad mental, porque los niños en esa época cuando estaban con un problema que no lograban entender, lo único que hacían era que los aislaban. Los llevaban a asilos o los llevaban a psiquiátricos, porque esos niños no podían estar en sociedad, entonces los aislaban como si fueran errores en una sociedad. Incluso en las familias que no tenían acceso, digamos, a estos lugares los metían en un sótano. No, o sea, si es que eran errores en la sociedad, entonces no podían estar. Entonces ella cuando fue a hacer como sus prácticas, ella dijo, pero si estos son niños que están haciendo en un lugar como este, y empezó a desarrollar el método y empezó a darse cuenta que ellos estaban llenos de capacidades, que todo lo que se proponían lo podían hacer, lo único que le necesitaban era un poquito de libertad. Necesitaban libertad como para desarrollar los dones que cada uno tenía, porque la gente pensaba que si no hacían lo que todo el mundo, entonces estaban mal. Entonces ella empezó a desarrollar el método ahí. Luego viene Mussolini, que fue una etapa de ella, y Mussolini viene y dice, no, me encanta tu método, y ella dice, vamos a desarrollarlo, y empiezan a abrir un montón de escuelas Montessori, pero ella se da cuenta que el método lo están utilizando para lavar la mente de los que van a las escuelas Montessori para luego enviarlos a la guerra. Entonces ella dijo, no, eso no es lo mío, esta vaina no puede seguir funcionando así, yo me voy a, me voy. Se fue a Italia, se rotó a las escuelas Montessori, y se fue a Inglaterra. Estando en Inglaterra, abre escuelas Montessori, tiene muchos apoyos y explota la guerra civil. Ella dice, no, yo no puedo estar acá tampoco, me voy a ir. Entonces en ese momento se fue a Europa. Estando en China, en India, estaba en India, también abrió escuelas Montessori, y estando en India, pum, explotó la Segunda Guerra Mundial. Y ella se tuvo que quedar mucho tiempo encerrada en la casa porque si no se iba a convertir en una prisionera de guerra, porque estaba en un territorio que no le correspondía. Estuvo lejos de su hijo, estuvo lejos de sus nietos, estuvo lejos de todo el mundo, enfocándose en un método que educaba para la paz en medio de tanta guerra. Luego ella dijo, no, esto no es lo mío, se fue a Holanda y murió en Holanda a los 80 años, a los 84 años, ¿sí? Es muy importante resaltar que la filosofía Montessori educa para la paz, ¿sí? Contrario y con el respeto de todo el mundo, como la educación tradicional. ¿Por qué? Porque el principal requisito para la guerra es la competencia. Y la educación tradicional hace que los niños compitan. Entonces no los están educando para la paz, los están educando para la guerra. Entonces ella empieza a desarrollar toda esa filosofía que yo le llamo y todo el mundo ya la empieza a conocer como filosofía, porque no estamos hablando de material, no estamos hablando de que yo tengo todo esto tan lindo en mi casa, de que yo tengo todo esto tan lindo en mi casa, sino que es algo que se aplica al día a día. No es como ahorita lo estamos diciendo, que yo voy a ir a un museo y entonces, ay, no hay nada Montessori, entonces mi niño aquí se embaló. Es una filosofía de respeto, del amor, de la cooperación, de la autodisciplina, el autocontrol. Entonces no es solamente el material que estamos viendo para que los niños aprendan, sino que va muchísimo más allá. Pues cómo se aplica entonces la filosofía, teniendo en cuenta este concepto, que es un poco más holístico, ¿cierto? Porque es todo el ambiente que los rodea, desde que nacen empiezan a crecer, hay una filosofía de vida, ¿cierto? ¿Cómo se aplica? ¿Qué hay que hacer para que todo eso sea así? Porque todos los papás creemos estar educando para la paz, o al menos esa es la intención. ¿Cuáles son esos principios entonces? Bueno, entonces resulta que la filosofía Montessori tiene muchas grandes ramas, pues hay muchísimo que abercar para trabajar una filosofía Montessori. Vamos a enfocarlo. Él principalmente quiere desarrollar dos cosas. La primera es permitirle al niño la felicidad de experimentar, de descubrir, de aprender por sí solo, sin que otra persona le diga qué es lo que tiene que hacer. O sea, volverlo, en poquitas palabras, un niño independiente. Por eso estamos hablando de que son los espacios adaptados, ¿sí? Para limitar o borrar al máximo la frustración. Mami, quiero esto, mami, quiero aquello, mami, aquello, sino que se limita al máximo, ¿sí? Y la segunda es que después de que el niño desarrolla toda esta experiencia de aprender y de que le parece tan fantástica, es como cosechar esa aptitud con la que ellos vienen naturalmente. Y estamos entendiendo por aptitud la habilidad de hacer algo y de perfeccionarla con conocimiento y práctica. Entonces, la filosofía Montessori se aplica básicamente con un principio y es dejar que los niños sean libres. No, como muchas personas lo entienden, que es libertinaje. Es decir, que los niños hacen lo que quieren, sino que los niños quieren lo que hacen. Es difícil. No puedo decir, ah, yo aplico el método Montessori y mi niño al otro día es regio, me obedece, ese hombre es la machera, ¿no? Pero esa inquietud de los niños es una cosa natural. Yo lo digo y me llama la atención el hecho de que decir que los niños aprendan por sí mismos, porque a mí me pasó con mi hijo, una vez estaba cantando algo y yo le dije, tú te inventaste esa canción y me dijo, no, yo me la enseñé solito. Entonces, tiene mucho que ver con este tema de la filosofía. Pero hablaba Carolina ahora una cosa que me llamó la atención y tiene que ver con lo de los periodos sensibles. Hay, según la filosofía Montessori, hay unos periodos sensibles en el desarrollo de los niños en los que ellos pueden desarrollar unas habilidades con más facilidad. ¿Cómo uno como papá puede descubrir esos periodos sensibles? Uno identifica perfectamente los de su esposa, pero ¿cómo descubrir los de su hijo? Esos periodos donde puede desarrollar más capacidades. Que eso es lo que Carlos González le llama. Las ventanas de la oportunidad. Y él, digamos, ponía un ejemplo y ya tú nos lo explicas en la conferencia y es, por ejemplo, cuando su niño se está bañando, él se quiere untar el champú, probar el champú, echarse los tarros encima. No le diga que no, vigílelo, pero no le diga que no. Bueno, los periodos sensibles no son propios de la filosofía Montessori. O sea, Montessori no fue la que descubrió los periodos sensibles, pero los profundizó. Ella nos hizo una explicación más profunda de lo que son los periodos sensibles. Resulta que ella, en medio de todo, ella veía a los niños y ella veía que algo que todavía pasa ahora, que es las pataletas y los berrinches. Ella vio en esas pataletas y los berrinches que los niños querían transmitir algo. Si estaba haciendo esa pataleta era por algo, o sea, él no lo estaba haciendo porque sí, sino que estaba haciendo una pataleta porque quería transmitir alguna inquietud, algo que el niño tenía. A partir de eso, entonces, ella dice que los periodos sensibles son como esos momentos en los que los niños tienen la capacidad de aprender algo y perfeccionarlo de una manera fácil. Y cuando lo hace, lo hace en su mayor potencialidad. O sea, cuando se aprovecha un periodo sensible de un niño, lo va a desarrollar de tal forma que se va a volver muy experto en eso que se está desarrollando. Lo vemos en los niños. Lo vemos en los niños, por ejemplo, cuando empiezan a gatear. Es uno de los grandes periodos sensibles de los niños, porque el niño, si tú lo tienes todo el tiempo en la cama y no le da la oportunidad, no va a aprovechar el periodo sensible y no va a gatear. Pongámoslo en caminar. Si tú no le permites que empiece a pararse, que dé sus primeros pasos, sino qué miedo, qué miedo lo voy a tener acá, se va a pasar el periodo sensible y luego la mamá va a decir es que el niño no aprendió a caminar, ¿qué va a hacer? Y va a ser un proceso muy difícil. Se los voy a poner como en mi experiencia profesional. Yo soy licencia de lenguas extranjeras. Yo hablo inglés. Lo entiendo. Lo hablo bien. Hay muchas palabras que de pronto no pronuncio tal cual y lo hablo bien. Y lo escucho, lo entiendo todo. Pero si alguien que tiene como lengua nativa el inglés me escucha hablar, va a identificar que yo no manejo el inglés perfecto como él. ¿Por qué? Porque cuando yo aprendí el inglés y el francés, ya mi periodo sensible del lenguaje había pasado. Entonces no lo desarrollé en mi mayor potencia, lo aprendí porque lo practiqué. Ahí es cuando, Pablo, que me pasa a mí, yo me defiendo con el inglés. Él me da muy duro y yo lo maltrato mucho. Vamos a ir a nuestra línea telefónica porque tenemos a Lina esperándonos ahí hace un rato. Lina, bienvenida paso a paso. Nos llama al 268-6033. ¿Cómo vas? Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias. No, quería participar. La verdad, mi hija ya tiene ocho años, está pues más grandecita de lo que están hablando pues en este momento en el programa. La verdad, la educación de ella me ha costado mucho porque siempre hemos, o sea, la cultura y lo que vivimos pues acá es la metodología tradicional y la verdad me ha costado mucho porque yo no quiero eso para mi hija. Quiero otro tipo de educación y me ha costado mucho y he tenido que pasar, mejor dicho, por todas, casi que por todos los colegios de Medellín y me ha costado pues mucho esa parte. En este momento estoy ingresando a un colegio acá en Llano Grande donde vivo. Manejan la metodología María Montessori. Tengo muchas expectativas porque la verdad quiero para mi hija otro tipo de educación porque todo el tiempo le he respetado sus procesos. Me encanta lo de la crianza respetuosa. entonces nada, este cuento pues la verdad me tiene loca porque como les digo mi hija ya tiene ocho años y me encanta, me encanta sin implementar pues como lo que estaban hablando ahí pues de los banquitos y estas cosas pero sí que aprenda de otra forma que no sea tan competitiva que sea más desde su experiencia que le permitan desarrollarse como lo que ella es una niña que sea feliz nada, eso era pues como lo que quería participar y los felicito por informarnos también con este tipo de programas. Muchas gracias Lina. Gracias por compartirnos tu experiencia, por llamarnos, por participar y frente a las expectativas por ejemplo de Lina ¿qué hace diferente del método Montessori al método tradicional además de educar para la paz, educar para la guerra? Si vamos a términos prácticos ¿qué hace diferente estos dos métodos? ¿por qué las mamás estamos tan hartas en la mayoría de esta educación tradicional? Yo vine preparada a esa pregunta porque esa es una de las preguntas que más genera como inquietud y duda en las mamás y para solucionar esa pregunta yo traje dos imágenes que nos van a permitir ver una diferencia entre lo que es un ambiente Montessori y lo que es un ambiente tradicional entonces por ejemplo en la pantalla tenemos un ambiente Montessori que está caracterizado por muchas cosas está caracterizado porque los niños están dispersos todo el material está al alcance de ellos y vos no ves así como a simple vista ah bueno aparte que estás viendo las maticas estás viendo mira los colores mira la neutralidad ¿por qué la neutralidad en un aula Montessori? es porque necesitan que el niño se enfoque y se concentre en la actividad y no en el ambiente que el niño tiene y estás viendo que no estás viendo la profesora por ahí parada pues no está parada como yo soy la que tengo que decir todo a ver dónde estoy haga ya hizo ya acabó ella no está ahí o sea el centro de un aula Montessori o de un ambiente Montessori no es la mamá no es la guía no es un adulto sino que es el niño el adulto es un guía un acompañador él observa con una finalidad no solo que me voy a poner aquí a mirar y ay si está el niño o sea él observa con una finalidad y es poder saber dónde está el niño para saber qué le va a presentar porque es que ahí vienen otras las dificultades no es que yo voy a trabajar el método Montessori quiero trabajar matemáticas la niña ya está sumando voy a empezar con esto es un material secuencial pero entonces es algo muy personalizado porque si se trata de observar pues todos los niños irán a ritmos distintos los unos querrán aprender una cosa los otros otra o cómo funciona entonces eso también es una de las principales características el niño todas las personas nacemos con un don un don que a nosotros que a ellas que a la mayoría de los niños les es negado o sea cuando los metemos a una educación tradicional es apagado esa llamita bonita de descubrimiento se apaga ¿por qué? porque el ministerio en algún momento dijo ve yo creo yo creo según la experiencia que todos los niños de primero tienen que aprender esto bajo qué argumento un ministerio me va a venir a decir que todos los niños de primero tienen que aprender eso si todos los niños absolutamente todos son diferentes y el don que ella puede tener es diferente al don que ella puede tener entonces la educación Montessori es individual las clases colectivas solo se trabajan en forma cuando los niños lo piden porque el tema va en general para todos de resto siempre es personalizada individual ¿por qué? porque si yo estoy en mi periodo sensible de matemáticas y quiero volverme muy teza en matemáticas yo todo el día voy a trabajar material de matemáticas mientras que si tengo otro niño que es más artístico más manual él todo el día va a desarrollar ese potencial trabajando con el material de artística hay niños que les encanta limpiar que tienen un periodo en el que les encanta echar agua estrigar barrer trapear un don para limpiar entonces todo el tiempo se la pasan en un espacio de vida práctica yo voy a barrer yo voy a limpiar yo voy a hacer la loncherita ellos desarrollan todo eso aquí no hay una obviamente una evaluación numérica como en la educación tradicional no hay o ni hay ninguna evaluación no ¿cómo va midiendo uno ese proceso? el material Montessori en una dime mi amor estoy contando mientras tanto ellos tienen una cosa muy especial que se llama el error el control de error cada material le enseña al niño cuando uno está haciendo las cosas como se deben hacer cada material se encarga de que el niño mismo descubra la forma de lograr la propuesta del material y cada material por ejemplo la torre que tenemos allí se nos perdió la fichita más chiquita no te creo pues hay otra más chiquita si es un centímetro esto es escalonado y va bajando un centímetro cada cubo va disminuyendo en volumen entonces el niño solo tiene que medir con la que se nos perdió que si esté bien colocada cada una de las piezas si el niño se la pone al revés se va a caer entonces él solo va a ir aprendiendo cuál sigue cuál sigue la secuencia y esta es la preparación para la matemática por ejemplo cada material va de lo sencillo a lo complejo y también se presentan cuando el niño está listo mi hijo por ejemplo ella tiene unas sedades sugeridas pero mi hijo ya empezó a trabajar con la torre sin haber cumplido los dos años porque ya está listo yo se la he presentado y él ha sido capaz de entender la secuencia y la forma en que se trabaja si un niño de dos años y medio se le presenta y aún no tiene esa capacidad de entender el material simplemente se retira y se le presenta de nuevo en otro momento hasta el momento en que él esté listo eso es súper clave nosotros nos embuten todos sin estar listos para eso voy a una pregunta por ejemplo Violeta cogió ahorita las pepitas que habían aquí ustedes están seguras que ella va a hacer buen uso de esas pepitas que no se las va a meter a la boca o qué porque otra abuelita mi abuelita ya se hubiera pero no cuidado se mete eso a la boca eso no se coge así es que hay una cosa y es que el material no está siempre no son juguetes tienen una indicación específica se presentan en una bandeja con un tapete en una pues vos le mostras qué es la actividad que se va a hacer casi siempre en silencio para que ellos se puedan o dando las mínimas indicaciones y ellos a partir de la observación es que empiezan a trabajar pero no es que el material esté todo el tiempo ahí es como si vos todo el día tuvieras el libro de matemáticas en los pies de la cama no es como en el momento específico que se va a trabajar con el material se presenta y vuelve y se lleva a su lugar no hay juguetes en esta filosofía no existe lo que pasa es que estamos viendo la filosofía Montessori como un método educativo o sea claro los niños pueden tener juguetes pero están separados del material científico para la educación ok perfecto vamos a ir a una pausa aquí está una de nuestras grandes citas pequeñitas a propósito del yo me la inventé solito Leo nos escribe nos envían estas grandes citas pequeñitas y dice quien la envía mi sobrino Juan José tiene los ojos azules y mucha gente cuando lo ve dice ay que niño tan lindo que ojos un día alguien hizo el comentario y Juan José le dijo a mi hermana quien nos escribe mamá yo porque soy tan irresistible una de nuestras grandes citas pequeñitas ya volvemos a paso a paso ahí está Tomás Tomás para dónde vas ya con ganas de bajarse esa cama ligerito estamos en paso a paso y hay otros que están en paso a paso también por una pasarela sí señor a propósito aviso parroquial en este momento no está al aire pasarela telemedellín que es nuestro espacio en el cubrimiento de Colombia Moda pero lo pueden ver por streaming en pasarela.telemedellín.tv así solito pasarela.telemedellín.tv esta transmisión está invitando y por supuesto nosotros como canal a que en redes sociales arroba telemedellín no se etiqueten con numeral pasarela telemedellín para que participen por dos regalos que estaremos entregando entre quienes estén ahí etiquetando a numeral pasarela telemedellín a las 5 de la tarde volverá en directo por nuestro canal todas las incidencias del último día de Colombia Moda pero vamos de una vez hoy hablamos de la filosofía Montessori y aquí está la práctica ¿cómo adoptar esa filosofía? ¿cómo adecuar los espacios con nuestros hijos para apropiarnos de esta filosofía? ¿qué es la torre? ¿qué es ese material que tenemos allá? o sea en la práctica ¿esto cómo funciona? bueno como ya les había dicho la filosofía Montessori se empieza a desarrollar desde lo más pequeño o sea desde saber qué es desde saber cómo le hablo a mis hijos cómo me dirijo cómo es el ambiente en mi casa no es solamente decir tengo todo ese material pero les grito no lo respeto tenemos un desorden total si vamos a salir de afán venga yo lo baño a la carrera y lo hizo a la carrera sino que es como todo una forma de vida ¿sí? entonces cuando los niños o cuando nosotros por ejemplo en casa tenemos el material para trabajar con los chiquitos y en mi caso con las dos porque yo tengo una de 7 años y una de 2 entonces varían en una diferencia terrible porque la grande ya tiene muchas habilidades desarrolladas pero la pequeña no entonces primero que todo se debe saber qué se presenta en qué edad y cómo lo voy a presentar no es que me pareció esa torre rosa toda hermosa y yo la voy a comprar y la voy a tener en mi casa pero no tengo idea ni para qué funciona ni cómo se la voy a presentar al niño ni qué funcionalidad va a desarrollar en el niño ¿sí? es importante tener claro la edad del niño y saber qué vamos a aplicar si el niño no sabe para qué y cómo funciona el material Montessori mejor no lo aplique mejor aplique la filosofía aplique el respeto el de hacer las cosas desde la casa la vida práctica lo sensorial pero ya cuando se quiere avanzar en conocimiento que quiero que mi niño lea que quiero que mi niño escriba que quiero que mi niño clasifique y tenga el desarrollo del pensamiento matemático ahí es donde van a venir las complicaciones que se encuentran en el método Montessori entonces deben conocer todo el material se presenta el niño podemos ver el material que está ahí qué es cómo se llama ya sabemos de la torre qué más hay por allá la torre que no se empieza a presentar hasta después de los seis años aunque los niños pequeños casi siempre que están familiarizados con ellos ellos la tocan y ellos empiezan a diferenciar el peso el tamaño el volumen porque mira que empieza desde uno muy grande y pesado y va a terminar en uno muy pequeño y liviano entonces ellos empiezan a hacer pues como esa empiezan a hacer como todo ese como toda esa asimilación sí pero nosotros por lo general empezamos con a desarrollar lo sensitivo o sea vamos a desarrollar los cinco sentidos para luego ya llegar a un conocimiento entonces cuando nosotros les vamos a presentar tenemos que estar seguros que el niño lo va a utilizar bien o sea que él sí está en capacidad por ejemplo de coger la pinza y clasificar por ejemplo esto de la pinza es para niños de qué edad es más o menos pues por ejemplo Violeta que es mi hija que tiene unos años ya lo hace perfectamente pero es porque ella perfeccionó la habilidad entonces ella obviamente no va a empezar cogiéndola muy teso riega todo tira todo y se va pero luego ya va a decir bueno esto sí me gusta ya sabe coger la pinza ya clasifica se aburre y se va eso tiene un nombre no eso es una bandeja sensorial entonces ella aquí va a hacer clasificación es lo único que ella va a hacer pues no es lo único o sea ella va a hacer una clasificación de colores y aparte que va a ser clasificación de colores ella está trabajando pinza va a ser clasificación uno le riega esto por ejemplo no la bandeja está tal cual así se la presenta el tal cual viene y ella se senta espérate que yo voy a traer a Violeta tratemos a ver si nos funciona ahí nos vemos a Margarita que es la abuela de Samuel Margarita ayúdeme a hacer una cosita allí en la mesita Margarita venga allí con los colores Margarita hola muy buenas tardes ¿cómo estás? muy bien gracias a Dios ¿cuánto tiene Samuel? tres añitos bien y cuéntanos tus inquietudes con esta filosofía Montessori de la que hablamos hoy espectacular ojalá en ese tiempo hubiera tenido yo mis hijos así que rico cierto sí pues hay muchas mamás que seguro nos están viendo y pues están a tiempo de conocer esta otra herramienta y tal vez de echar mano tengo una preguntita sí lo que pasa es que mi nieto hace mucha pataleta cuando lo lleva a la tienda es súper pero se tira al suelo y llora y deme esto mamita y cómpremelo y llore y otra cosa es que él cuando juega deja todos los juguetes tiene su canastica donde se la echa uno y se llama metaurita el niño no caminó no gatió porque nació con un problema en los pies y a los 15 meses caminó porque lo operaron y ahora le gusta mucho jugar fútbol y todo es el gol ya conoce los colores es independiente va al baño solo hace todo solito le gusta vestirse le gusta hacer recto riega todo pero la única diferencia es que no puedo yo es porque hace mucha pataleta yo quisiera como un método o algo así como para que o porque él tanto él llora tanto por todo para pedir una cosa se lo tiene que dar uno de una muy bien muchas gracias margarita es el método plantea algo para las pataletas si el método pues si no el método dice que más o menos cuando ocurre una pataleta es porque hay una necesidad no satisfecha del niño en ese caso algo que quiere la tienda pero pues como que así no le podría decir algo yo creo que sería como primero si lo prepara para ir a la tienda le dice antes que van a ir a la tienda que solo van a comprar la leche y que se van a devolver y que no van a comprar más Montessori habla mucho de eso de prepararlos antes de bañarlos antes de salir antes de vestirlos siempre tiene que haber como un indicador de que algo va a pasar como uno cuando uno se levanta por la mañana uno se programa para su día y primero voy a tal lado luego hago tal vuelta si a uno lo cogen así a quemar ropa y arréjese que nos vamos no eso nadie funciona bueno ahora Carlos González decía ayer si hay una pataleta es porque al niño algo le molesta fíjese que es lo que molesta y si finalmente no es algo tan grave que usted rotundamente tenga que decirle que no ceda con elegancia mira no tengo para comprarte la bolsa entera de confites pero te puedo dar un confite y así van negociando pero ahí es donde cobra validez el tema de la observación del adulto en todos estos comportamientos y la consistencia Montessori habla siempre de consistencia un orden siempre la bandeja se presenta igual por eso cuando tiraste las bolitas las dos brincamos como se asustaron se asustaron todas porque siempre que hay que haber una consistencia si siempre van a la tienda y generalmente le compran algo hombre ya sabe que le van a comprar algo tiene como que siempre es la misma rutina ok Violeta se sentó aquí y empezó a repartir las bolitas igual pero de todas maneras Violeta cuando se sentó no lo hizo o sea ya no lo hizo como debía ser y ella ya conoce como se ella ya conoce bien el material entonces en ese caso uno como mamá desesperada que hace cuando la vaina no está funcionando lo primero que uno va a hacer en todo en cualquier sentido es decirle no esa no es ahí estás aquí o no mira entonces la mamá viene e interviene en ese proceso mal es el primer error entonces cuando vos ves que el niño no lo está haciendo de la manera que debe hacerlo simplemente le dice este no es tu momento y retira el material y se lo lleva no lo corrige nunca lo puede corregir nunca puede intervenir en el proceso de descubrimiento del niño si no está preparado y uno le pica la mano uno dice pero ay y uno intenta de todas las maneras y no lo puede hacer no lo puede hacer no estás preparado retiro el material y me lo llevo entonces por eso es una de las cosas más difíciles del método porque nosotros tenemos a que si yo soy afán entonces tengo que hacerlo rápido ¿este es qué? esta es numeración este ya es más académico este Violeta también lo trabaja pero es porque previo a esa numeración ella ya ha tenido pues una serie de actividades que ya desarrolló esas habilidades no es porque me parece que se lo hace no aquí está trabajando clasificación ok pero ustedes le presentan así así le presentan la cajita ¿y ella qué debería hacer? ella se presenta la cajita con un tapete casi siempre trabajamos en el piso entonces en el tapete se ponen y mira el control de error entonces mira que él tiene un control de error ella pone la bolita y pone uno no va a poner dos ni tres porque hay un punto rojo que le indica que es uno le indica que es dos le indica que es tres y ahí es donde está el control del rol del material muy bien allá tenemos otra que me llama la atención esos arquitos bueno eso no es Montessori Montessori pero pues digamos que cumple de la que nos faltaba con algunas cosas de Montessori y es materiales naturales conservar la madera y luego la textura es muy importante esto pues es de Waldorf pero se puede usar en Montessori de hecho se usa y tiene muchas posibilidades para que el niño lo apile digamos que sería como ya la parte de juguete que me preguntabas ahorita se puede hacer así tienen alcartillas para hacer figuras con ellos es que pintura estos son plastilinas pleido hay una parte muy importante que es lo sensorial entonces como estímulo sensorial se les puede presentar perfectamente una plastilina algunas veces se puede enriquecer con algún por ejemplo con jengibre o algo y presenta otro estímulo para el niño para que lo vuela y para que la pruebe si se le deja meter a la boca si pues cuando están muy pequeñitos si se puede meter a la boca muy bien tenemos que terminar Montessori león deje de mirar ese celular todo el día a propósito de nuestro tema de mañana tiempo en pantalla el tiempo que pasan nuestros hijos conectados con cualquier pantalla de esas que están tan de moda que tan bueno que tan propicio que tan adecuado pros contras opciones alternativas todo mañana en paso a paso dos de la tarde aquí te ves muchas gracias por haber estado con nosotros un mobiliar muy bonito lo haces tú si lo hago yo es inspirado en Montessori mi marca se llama Mobler a la orden muy bien muchísimas gracias nos vemos mañana en otro paso a paso aquí te ves dígale a la pantalla chavos ya que le acabó el tiempo de pasar chavos y y Gracias por ver el video.